¡Suscríbete al canal! Pero faltaba bastante salar. Creo que eso es lo que te puede jugar en contra. Lo demás está bien. Miguel, nos gustó mucho la sazón de tu cerdito. El cerdo quedó bien, pero las tortillas no estaban mal. La textura de una de tus salsas podía mejorar. Karina, se esperaba que tus tortillas de este plato sean excelentes. Y estaban muy lejos de ser excelentes. Pero la sazón, el sabor y la textura de ese chanchito y de tu salsa estaba buena. Susan, el cerdo estaba realmente rico, pero las tortillas son un fracaso. Creo que una se gana y otra se pierda en la cocina. Después de las generosas palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Maestro Bocchio, por favor. Muy bien, Veláez. La primera persona sentenciada esta noche es... Actualmente la anemia es una gran problemática que afecta a nuestro país. ¿Sabías que consumir 100 gramos diarios de sangrecita reduce la anemia? Por eso acompaña tus comidas con sangrecita de pollo redondos. Y obtén la fuente de hierro y proteínas que necesitas. Disfrútalas en sus dos presentaciones. Sangrecita criolla y sin condimentos. Totalmente cocidas y listas para calentar. Encuéntralas en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. Con Royal Prestige puedes hacer una deliciosa paella en solo minutos. Tortas y lasañas sobre la cocina. Pizzas sin horno y mucho más. Todo lo que le encanta comer a tu familia cocinando de forma más práctica. Royal Prestige es calidad incomparable y 50 años de garantía limitada. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. La primera persona sentenciada esta noche es... Susana. Participante León, usted está sentenciada. Primera sentenciada de esta noche. Pensé que iba a ser yo. Lo entiendo, pero yo estoy orgullosa de mi chanchito con muy buen sabor. Me lo dijeron los jurados. ¿Primer salvado o salvada de esta noche? Jurado Rossinelli, adelante. El primer o primera salvada de esta noche y continúen la competencia es... Miguel Vergara. ¡Bien! ¡Miguel Vergara! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Epa! ¡Gracias! ¡Lo volví a hacer! ¡Así es el norte! ¡Vamos, Chiclayo! ¡Vamos, Vergara! ¡Sí se puede! ¡Epa! Miguel, a pesar de que hoy día has estado poco humilde, merecías salvarte porque has cocinado riquísimo. ¡Bravo! Momento de conocer a la segunda persona, la segunda participante sentenciada de esta noche. Participante Rivadeneira, participante Calmet, por favor, adelante. La segunda persona sentenciada de esta noche que podría perder la competencia definitivamente es... Corina. Participante Rivadeneira, usted está sentenciada. Participante Calmet, usted está salvada. ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Póngamela de una vez! ¡Ay, me salvé! ¡Gracias! Y muchas gracias a ustedes. Tremendo episodio el que acabamos de vivir. En el próximo programa, Noche de Sentencia. Milet Figueroa, Patricio Suárez Bertis, Nico Ponce, Corina Rivadeneira y Susan León luchando contra el fuego para no ir a la eliminación. No se imaginan lo que va a suceder. Así que nos vemos en el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao!